Uno de los rubros más importantes para medir la calidad de vida de una persona es el tema de movilidad. La Ciudad de México se caracteriza por ser una de las ciudades con mayores problemas de tránsito a nivel mundial y la gran cantidad de emisiones que se generan diariamente en esta ciudad han causado problemas de contingencia realmente graves. ¿Cómo solucionar este problema y mejorar la calidad de vida de sus habitantes? ¿Qué se plantea para reducir estas emisiones y transitar hacia una ciudad sustentable? Para hablar claro, se encuentra esta noche conmigo el diputado Miguel Ángel Macedo del Partido Morena, quien es el presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Bueno, esta noche le doy la más cordial de las bienvenidas al diputado Miguel Ángel Macedo, presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable, que se encuentra en el estudio. Diputado, qué bueno que me acompañas, porque este es un tema que he conocido muy a fondo desde hace muchos años. Fíjate nada más, desde que estaba en paz, descanse Manuel Camacho Solís, como regente de la Ciudad de México, del Distrito Federal en esa época. Y estaba Ramón Ojeda Mestre al frente de la Secretaría de Ecología. Yo recuerdo que en un momento dado, Manuel dijo, pues yo creo que sería bueno quitar el hoy no circula. Y entonces, tanto Ramón Ojeda Mestre como una servidora, nos fuimos a recorrer todas las estaciones de radio y todas las televisoras pidiendo que no lo quitaran. Porque el nivel de contaminación que ya había en la ciudad en ese momento era muy importante. Entonces, si encima de eso te quitan este programa, pues imagínate a dónde hubiéramos llegado si no se hubiera actuado de manera importante. Total, me dediqué a encabezar este movimiento y afortunadamente Manuel lo mantuvo. Y por otra parte, con el crecimiento que ha habido de la ciudad y de todos los visitantes que tenemos de todos los estados aledaños, pues por supuesto, esto es como si fuera un embudo. Un gran embudo que día a día es peor y peor y peor. Ahora bien, la cuestión es, ¿cómo le explicamos a la gente que deje de usar el carro para movilizarse cuando estamos viendo el nivel de violencia que se viven en los camiones, en los taxis? O sea, no le encuentro de verdad la cuadratura al círculo, diputado. Dime, ¿qué vamos a hacer? Lolita, antes que nada, quiero agradecer la invitación que me haces y un saludo a tu público. Pues bien, Lolita, tenemos que entrarle todos en conjunto. Nosotros como legisladores y aquí en la ciudad de Mico, si en una ciudad tan grande a donde tenemos un avance en tecnología, en primer lugar, que no estemos preparados. No estemos preparados y bien lo decías tú, viene de hace años, añísimos. ¿Qué tenemos que hacer? Y en el Congreso logramos una iniciativa en el cual educación vial en las escuelas primarias, secundarias, nos den la temática de educación vial a donde podemos juntos, juntos, juntos lograr este objetivo. No lo podemos hacer si no cooperamos todos. Eso es. Tenemos que ir de la mano, vialidad, seguridad pública también. Que es lo principal, porque mira, el principal problema que tenemos es que no estamos preparados. ¿Qué tenemos que hacer? Pues llevar ese programa a cabo con las alcaldías. Absolutamente. Con todos los alcaldes para que logremos este objetivo, que nos presten sus espacios públicos que tienen para llegar con la sociedad de padres de familia, prepararlos, porque... Haber diputado, simplemente la Secretaría de Seguridad Pública tiene instalaciones para niños en donde pueden perfectamente bien recibir esa educación vial. Así. Y lo que vale la pena es involucrar desde el punto de vista de la Secretaría de Educación a que participen esos niños, visiten las instalaciones y que sea una materia obligada. Así es. Pues tenemos que hacer eso, Lolita. Bueno. ¿Qué tenemos que hacerlo? Que ya sea una materia. Claro. Que sea una materia de educación, porque no estamos preparados. Correcto. Mira, Lolita, acababas de decir algo muy importante. Vas manejando, pasa algo y lo primero que sacamos por el estrés es pleitos. Claro. Nunca llegamos a acuerdos. Entonces, tenemos también los automovilistas, tenemos que recibir educación vial también. Lolita, nuestra jefa de gobierno, recordamos todos que quitó ya las fotomultas. Pero, a eso voy. Exactamente. Y se va a pagar ahora con, cívicamente. Ojalá y podamos implementar en eso, que esas cívicamente, precisamente, los preparen ahí. Si voy a evitar una fotomulta, pues por lo menos que me preparen para pagar, ¿verdad? Con eso, la falta que cometí. Pero, a ver. Y voy a salir mucho más preparado para enfrentarme. Es que este es el punto. Mira, si tú quieres pescar a aquellos que están cometiendo infracciones, ¿cuántos policías necesitarías en cada esquina de la ciudad para estar supervisando este orden? Así es. Con las cámaras no tienes ese problema, porque vas a la vanguardia, porque vas con toda la tecnología que te ayuda a resolver parte del problema. Así es, Lolita. Ya ves que ya están implementando las cámaras, ya hay más seguridad. Yo, por ejemplo, vengo de Iztapalapa, que es complicadísimo. Pero complicadísimo. En todos los sentidos. ¿Cómo no? En la falta de esto, de esto, del otro y de seguridad. Ya, de seguridad ya ni hablamos. Exactamente. Ya vamos a tener cámaras, nuestro C5. En fin, el avance tecnológico lo tenemos. Lo que falta es precisamente lo que habíamos comentado. Que nos eduquen, no dejemos una ciudad, de veras, colapsada más de lo que está. ¿Ah, sí? Sí lo podemos hacer juntos. A mí me gustaría dejar, créemelo, a mi edad, pues un ejemplo para mis nietos. Pero por supuesto. Y que estoy privilegiado ante Dios de que me da esta oportunidad. Claro que sí. Lolita, de veras, de poder lograr un objetivo. Yo vengo Lolita de abajo, ¿sí? Y créeme, lo que he padecido en Iztapalapa, puta, es tremendo. No, debe ser terrible, claro. Y ahora teniendo una alcaldesa como Clara Marina Borges, que le esté echando todas las ganas para sacar a Iztapalapa de donde estaba, yo creo que sí lo podemos hacer en toda la ciudad. Mira, la Cuauhtémoc es donde se concentra todo el trabajo. Desde luego. Todos llegamos a ese centro. O sea, esta reforma, ahí está el centro, ahí está todo, claro. Es el corazón mismo de la ciudad. Exactamente, es el corazón de la ciudad. Pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Desde ahí empezar. Sí, claro. ¿Sí? En los... El espacio público, Lolita. Es un pleito terrible por el espacio público. Tenemos que organizarnos. Las ciclovías de las bicicletas, simplemente de las bicicletas, luego no pasan. Están los comerciantes peleando su lugar. Por supuesto. Tenemos que poner reglas. Yo creo que... Orden. Orden y reglas, Lolita. Claro. La Secretaría de Movilidad, que está bajo la IUS, que es nuestro secretario de Movilidad, está implementando muchas acciones, muchas acciones. Hay líderes que se resisten, Lolita. Y tú sabes por qué se resisten. No, por supuesto que lo sé. Y la corrupción es grande. Claro. Entonces, le están quitando algo. Pues, están protestando. Pero yo creo que sí, sí. Por ejemplo, hoy tengo una reunión con los grupos de Taxista Lolita a las 2 de la tarde con el K10, a donde estamos llegando a acuerdos que nos ayuden, porque ellos mismos ayudan a su gente. Hombre, aquí la cuestión, mire, es muy clara. Yo sí creo que debe de haber una regulación para todos los vendedores ambulantes. Así es. Pero, a ver, aquí hay un punto fundamental. Yo prefiero un vendedor ambulante que un delincuente. Así es. Y si a un vendedor ambulante le quitas la posibilidad de ganarse la vida honradamente y necesita llevar pan a su casa, pues lo va a buscar al precio que sea. Y ya estamos hasta el gorro de la inseguridad en esta ciudad, que se ha desatado. ¿Qué quieres que te diga cómo no lo había visto nunca? Eso es muy preocupante. Claro que sí. Qué bueno que el exsecretario de Seguridad Pública, que ahora es Seguridad Ciudadana, le cambia nomás el nombre. Así es. Qué bueno que ya no está el que estaba, que no servía para nada. Sí, ahorita. Yo le apuesto que el nuevo secretario, que es un hombre que trae conocimiento, que estuvo en PGR, etcétera, etcétera, realmente empiece a poner orden. Pero aquí yo espero que la jefa de gobierno le dé la oportunidad de hacer su chamba. Porque tienes tú expertos en la materia, pero si el jefe dice no a esto, no a esto, no al otro, qué seguridad o qué certeza también se le está dando a la policía. Entonces, es muy importante que al final de la jornada se tenga esa sensibilidad desde el punto de vista político y se entienda que la policía es un mando y que la policía está diseñada precisamente para evitar que pasen este tipo de caos y para poner orden. Porque mientras no se haga eso, perdóname, diputado, vamos de mal en peor. Lorita, pusiste tú algo muy importante, acabas de comentar, del trabajo de los comerciantes en vía pública. Para esto nosotros, dentro del Congreso, tenemos la comisión de abasto, tenemos la comisión de espacios públicos, a donde estamos trabajando juntos, armonizados, para precisamente no quitar el pan, porque si quitamos el pan, hacemos mayor delincuencia. Claro. Y en todas partes. Claro. Nos estamos organizando, estamos recibiendo a todos para poder lograr precisamente, a ver, si yo tengo cinco metros, pues a lo mejor te tocan dos. Claro. Y podemos convivir juntos. Claro. Y también ellos están dentro de la tabla, le llamo yo, del espacio público, a donde también, pues sufren, ¿en qué sufren? En que puede pasar un accidente precisamente. Y primero, diré, siempre lo diré, primero están todos los piatones. Por supuesto. Para mayor seguridad. Y que un mensaje mandar también a la gente, los adultos mayores. ¿Cómo no? No los dejen salir solos. Acompáñenlo. Por supuesto. El nieto, el tío, no sé. Los micros están muy altos. Hombre. Luego no los ven, Lolita, y pasan de accidentes. Hombre, no hay ni rampas. Así es. ¿De qué estamos hablando? Se está trabajando en todo, mira, Lolita. Y en movilidad ya logramos, logramos sacar una iniciativa donde ya sale por medio de la Nissan un carro especial para discapacitados, donde gira completamente el asiento, donde la cajuela es mucho más grande, no como aquellos que sacaron antes, ¿te acuerdas? Que no sirvieron para ir a la central de abastos y cargar, no, no se vale. Sí le estamos echando ganas, pero todos en conjunto. Aquí dentro de donde estamos en un congreso, tenemos que hacer un trabajo parejo. Por supuesto. Para toda la ciudadanía. Absolutamente, diputado. Pues yo quiero agradecerte que me hayas acompañado esta noche y dejar abierta la invitación para que regreses pronto y podamos seguir platicando de todos estos temas que nos pegan a todos, ¿eh? Aquí no nada más es que digas ricos o pobres o no. Aquí agarran parejo y sean de morena, del PRI, del PAN, del PRD o de lo que sea. A todos los que vivimos en la Ciudad de México, te agradezco muchísimo. Gracias por la invitación. Hoy te quedo, al contrario, bien agradecido, esperando la próxima visita. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches. Nani, o la abuela Nani, como sería llamada en forma afectiva, fue una brillante estratega militar, lideresa espiritual de los Maroons o cimarrones de las islas de Barrovento, les proporcionó estabilidad militar y religiosa a principios del siglo XVIII, bien conocida por los colonizadores británicos y los Maroons como una relevante lideresa militar, se volvió con el tiempo un símbolo de unidad y fortaleza para su pueblo en tiempos de crisis. Nani fue particularmente hábil para organizar la guerra de guerrillas, para repeler a las tropas británicas que intentaban penetrar en las montañas para doblegarlos. Nani dijo de los británicos, Su avaricia no tiene límite. Llegaron a mi hogar en África para beneficiarse. Ahora, a 400 años de distancia, no han aprendido de su crueldad y piratería de culturas africanas y de otras partes del mundo. La cuerda que crearon los está esperando. El gobierno de Jamaica proclamó a Nani como heroína nacional en 1976. La madre de una nación murió en 1733. Sus restos descansan en el cementerio del Chichón, en el pueblo de Moore. José Ruiz del Mar presentó para frente a frente a una mujer en la historia. La reina Nani de Jamaica.